El diputado se presentó un proyecto que dice que los repartidores, lo del delivery y lo de la moto, van a tener los mismos derechos que otros trabajadores porque les van a dar trajes especiales, les van a dar cascos, los van a registrar en un lugar especial. ¿A usted qué le parece esta idea? Es perfecto, porque están a la deriva y realmente no puede ser así. Sí, arriesgan su vida y la de los demás. Tienen que tener protección, seguros, un montón de cosas. Están desprotegidos con la lluvia, mal tiempo, ¿entendés? Me parece bien. Y sería lo ideal, pero es imposible. ¿Pensás que no va a funcionar? Supongo que no van a tener el presupuesto como para bancarse todo eso. Lleve casco, no lleve, lleve lo que lleve. La moto es muy, pero muy peligrosa. La caricia un coche y ya el conductor sale volando. Y dónde va a caer, al piso, por más casco que lleve. ¿Hacía falta estas medidas para igualar las posibilidades de un repartidor del delivery con otros trabajadores que no tenían esos derechos? Sí, sí, está bien, como en toda cuestión laboral, que se empareje pero que se nivele para arriba, no para abajo. ¿No te da que hay mucha imprudencia de algunos motociclistas? Pero no se ven obligados a esos, cruzando para entre medio de los autos y todo para llegar al tiempo, a los pedidos y llegar a tiempo a recoger otros más. Sí, lo ves todos los días. ¿Esto va a ayudar a frenar un poco estos problemas que hay? Y lo tienen que organizar, yo pienso que sí, que todo lo que sea orden, ¿viste? Hace a que todo ande mejor. No sé si es accidente, pero inflaciones hacen mucho las motos, ¿eh? Los deliveries personalmente. ¿Hay repartidores de deliveries que son un poco irresponsables, quizás con el manejo de las motos? Sí, sí, es constante, sí. Por las condiciones de las motos y por la pilcha que tienen y todo, sí. ¿Qué tienen que hacer con esta vida? ¿Tienen que apoyar para usted? Yo pienso que sí, para que todos tengamos, viste, prioridad en un montón de cosas, porque las motos están primero, siempre. ¡Suscríbete al canal!